Música Bueno vamos a comenzar con el moldeado de esta mariposa que vamos a hacer para nuestro palillo de brollete Vamos a cortar esta mariposa vamos a marcar con el molde y vamos a pasarlo a la goma eva una vez que lo tenemos así lo que vamos a hacer es apoyar solamente esta parte de la mariposa vamos a calentar bien vamos a tomar un cuchillo liso y vamos a hacer estas líneas en esta parte siguiendo la forma del pétalo de esa forma así vamos a hacer con los cuatro pétalos o sea con las cuatro alitas de nuestra mariposa una vez que tenemos así vamos a doblar las alitas y vamos a calentar esta parte y vamos a hacerle dos cortes para diferenciar bien el cuerpo de nuestra mariposa vamos a hacer ahora del lado de la parte de atrás no de donde estuvimos moldeando vamos a apoyar un poquito nada más en el centro y con el dedo vamos a hacer este movimiento vamos a apoyar en la punta para que se doble bien las alitas de nuestra mariposa así lo vamos a hacer con todo una vez que tenemos así vamos a cortar otro pedacito de goma eva solo de la parte del centro y lo que vamos a hacer es calentarla y vamos a hacerle líneas horizontales al cuerpito vamos a apoyar de nuevo y del otro lado vamos a hacer de esta forma para agotarla y que nos quede de esta manera de esta forma lo que vamos a hacer ahora es pintar nuestra mariposa y luego vamos a pegar el cuerpito en esta base para colocar adentro nuestro palito de goma estas mariposas ya las pueden hacer con goma eva de algún color en especial en este caso yo las empecé blancas así que las voy a dar un poco de pintura elijan el color que ustedes quieran si lo van a hacer para nenas si lo van a hacer para algún cumpleaños para regalar tienen que ser colores claros si son para niños siempre son colores claros colores pasteles bien llamativos y coloridos en este caso yo las voy a dar con un toque yo voy a mezclar un poco de amarillo un poco de naranja algunos rojos pueden usar verde manzana esto vayan haciéndolo de acuerdo al gusto vayan variando no las hagan todas iguales en este caso yo las estoy pintando con una fila pero pueden combinar diferentes tipos de goma eva diferentes colores goma eva vienen también goma evas brillantes le pueden usar esas o si no después le pueden poner jibre una vez que ya tenemos pintadas las partes lo que vamos a hacer es poner un poco de cotita en este caso pegamento rápido todo hacia arriba los costados y dejamos la parte de la base abierta para poder meter el palito y vamos a colocar la parte de arriba y la vamos a pegar una vez que la tenemos así vamos a dejar secar y vamos a terminar nuestro palito de agrochera una vez que la tenemos así ya pegado vamos a colocar nuestro palito de brochet como ven ahí ya nos queda y lo que hacemos después es por ejemplo colocar estas gomitas las vamos pinchando y las vamos poniendo en nuestros palitos así vamos a armar todos nuestros palitos de dulces luego le ponemos algunas cintitas en nuestra bolsita para cubrir para cubrir los caramelos y un monito al final para que no entre la tierra vamos a terminar entonces ahora les voy a mostrar como quedaría terminado de esta forma tenemos nuestros palillos terminados como ven ya le puse la bolsita y también le puse brillo a nuestra mariposa para que tenga otro colorido también le pueden hacer ojitos y todo lo que a ustedes se les ocurra que no se les ocurra ojitos y todo lo que a ustedes ¡Gracias!